bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy te vamos a dar la solución para que así pueda descargar aplicaciones juegos en tu teléfono ya que a veces cuando entramos a descargar aplicaciones de la play store nos sale este mensaje de acá como te verán que no tenemos espacio suficiente para descargar ningún juego o lo que sería aplicativo como sería en este caso intentamos descargar cualquier juego o lo que sería alguna aplicación como sería en este caso entramos acá para descargar esta aplicación y nos sale este mensaje de acá como ustedes están observando nos va a salir desde acá libera espacio porque no contamos con el espacio suficiente para descargar aplicaciones juegos o otra aplicación cómo solucionarlo esto así que te vamos a enseñar fácil rápido que lo puedes hacer lo primero que vamos a hacer es ingresando desde la play store ingresamos desde la play store una vez dentro de la play store para ello vamos a lo que sería y vamos a seleccionar cualquier aplicación que vamos a descargar y nos va a salir esta opción de acá así que para ello vamos a instalar cualquier aplicativo en este caso vamos a instalar el aplicativo de acá y para ello vamos a darle clic sobre instalar así que para ello esperemos que nos salga este mensaje que hace rato nos ha salido que no tenemos espacio suficiente para descargas de aplicaciones así que para ello esperamos por un momento como ser en este caso no nos deja instalar ya que como si ya no sale este mensaje como ustedes están viendo acá nos va a salir esta opción entonces para ello nos va a salir esto así que para ello vamos a ir a cuando dice con la configuración del almacenamiento para ello vamos a dar clic acá quien nos va a llevar a la parte de acá que tenemos este menú de almacenamiento entonces para ello vamos a darle clic donde dice memoria del dispositivo haces clic para entrar a este menú que tenemos acá una vez dentro de acá para ello lo que vamos a hacer es borrar los datos caché del teléfono entonces para ello vamos a darle clic dice datos de caché haces clic vamos a eliminar como ustedes ya hemos eliminado y también vamos a borrar lo que sería lo que sería memoria del sistema entramos acá en memoria del sistema como ustedes verán de repente acá tenemos algunos documentos que ya no nos sirve o también lo que sería cada vez que ingresemos a diferentes aplicaciones se nos guarda como una como un tipo de basura no que ya no nos sirve eso no estaría ocupando mucho espacio entonces para ello vamos a lo que sería vamos a entrar uno por uno en estos archivos que tenemos acá y para ello vamos a seleccionar como sería en este caso tenemos esta opción de acá y si no también puedes borrar lo que sería por completo como te verán acá estamos eliminando como será así se estaría así estaría saliendo esto una vez que hemos hecho esto como te ven ya nuestro teléfono ya puede descargar aplicaciones así que para ello vamos a salir de acá nuevamente damos clic en memoria del dispositivo por último antes de salir vamos a borrar nuevamente los datos caché entramos acá borramos esta opción ahora sí vamos a regresar a nuestra play store y para ello vamos a seleccionar cualquier aplicativo que vamos a descargar así que para ello vamos a seleccionar cualquier aplicativo una vez que lo hemos seleccionado vamos a darle clic en instalar esto también puedes hacerlo para que así pueda borrar de todas las aplicaciones la caché para que así también pueda liberar espacio en el teléfono en este caso vamos a darle clic nuevamente en instalar para que se pueda instalar correctamente el aplicativo y como ustedes verán bueno acá ya tenemos espacio para que si puedas instalar cualquier aplicación si ustedes están viendo ya se está iniciando la descarga del aplicativo así de fácil puedes arreglar o solucionar los problemas de la play store en tu teléfono espero que este vídeo les haya servido no olvides suscribirse comentarnos y dejar su like así